Estamos cumpliendo con nuestra rendición de cuentas, cumpliendo la ciudadanía, con la participación de vendedores de la economía informal de puntos comerciales, puntos de encuentro. Con nuestros comerciantes de las plazas de mercado, con nuestros emprendedores, con nuestros adultos mayores o con discapacidad, para contarles qué pasó con esa inversión de más de 58 mil millones que tuvo el IPES en la vigencia 2018. Que hemos hecho en emprendimiento, en todas las alternativas de ingresos como desmobiliarios y amistacionarios, los nuevos kioscos, con toda la transformación de las plazas de mercado y de los puntos comerciales y las alternativas que esta Administración, el alcalde Enrique Peñalosa, se propuso para darle oportunidades de ingreso y en una transformación de vida de nuestros comerciantes y de nuestras alternativas a la economía informal.